Vía Libre es auspiciado por Hot Dogs Pancho Villa, los más grandes de América. La frase, más cerca tuyo, es una realidad. Constantemente se van incorporando servicios en nuestra sede para que los afiliados encuentren lo que necesitan en un solo lugar. Recientemente se incorporó la óptica mutual. Porque nos preocupamos por tus ojos, ahora estamos más cerca, con promociones increíbles que permiten al afiliado obtener sus lentes de forma gratuita una vez al año. En la planta baja también se encuentra la farmacia, con los beneficios y descuentos habituales para los afiliados al gremio y la obra social OCECAC. El vacunatorio, que recientemente también fue visitado por nuestro secretario general y que durante tantos años estuvo en la esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero, ahora también está en la sede. Se colocan todas las vacunas obligatorias del calendario nacional. Acércate con tu carnet de vacunas y nuestros especialistas te asesorarán con la calidez y profesionalismo de siempre. El tema de los personajes, porque todos conocemos a Ricardo Mario Alberto, que fue el personaje que un poco te impulsó a que todo el mundo te conozca, ¿no? Y bueno, los otros personajes como Elefantini, como el payaso, pero siempre vos me decís que estás tratando de crear nuevos personajes por el hecho de que uno se aburre de hacer siempre lo mismo o porque por ahí hay que tratar de sacarle el jugo hasta donde dé el personaje y después como para que no canse, digo, ¿no? No, no, vos sabés que esa fue una decisión artística que yo tomé. A mí hubo un momento en que me dijeron, loco, Ricardo Mario Alberto, es esa, anda por esto, anda por esto. Y yo dije, no, 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 lo voy a seguir compartiendo el personaje. No quiero ser un tipo al que lo relacionan solamente con un personaje, porque cuando la gente se cansa de ese personaje, por ahí después no te podés salir del cuerpo de ese personaje para hacer otro. Entonces, hubo momentos en los que por ahí había que pisar más el acelerador y decir, bueno, voy con Ricardo Mario Alberto y no hago ningún otro. Y dije, no, no, va a ser Ricardo Mario Alberto, pero también va a ser el pay, también va a ser el licenciado Elefantini, también va a ser el payaso Friki, Ramona Rosalía, porque sé que es así, sé que en esto del espectáculo, por ahí está bueno, es rentable cuando vos la pegás con un personaje y le das para adelante. Pero hay veces que después no te podés salir de ese personaje. Entonces, yo me río mucho cuando veo a los Simpsons, por ejemplo, que ellos se cagan de risa de, qué sé yo, de señor Spock o de otros tipos que quedaron pegados a un personaje y nunca más en la vida pudieron hacer otra cosa. Entonces, bueno, yo tomé la decisión en algún momento de decir, no, no, yo sé que este es el personaje que va, este es el más conocido, pero no voy a dejar de hacer los otros. Y creo que a la larga, digamos, viéndolo hacia atrás, no me equivoqué. En ese sentido, creo que fue una buena decisión haberle dado la importancia que tenía Ricardo Mario Alberto, que la sigue teniendo, pero también hacerlo, compartir ese espacio con otras personas. Aparte de todos personajes populares, por lo que vemos, o sea, tenés una tendencia a hacer personajes que es del común de la gente, sería. Sí, 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 salvo, bueno, Elefantini, por ejemplo, que tiene un nivel de análisis, por ahí un poquito más, pero que también he tratado de que no se lime el personaje, decir, ay, bueno, qué se hace el intelectual, este tipo, no. Bueno, la idea es justamente esa, tratar de ponerle un poquito de nivel al humor, tocar algunos temas que por ahí a Ricardo Mario Alberto como personaje, capaz que no lo haría, no lo puede hacer Ricardo Mario Alberto. Ricardo Mario Alberto no te puede analizar con profundidad un suceso político internacional, pero el licenciado Elefantini lo puede hacer, ¿me entiendes? O el pai, por ejemplo. Entonces, eso sí me permite mucha más amplitud a la hora de hacer humor, porque yo a través de mis personajes puedo decir un montón de cosas, y Ricardo te puede contar una historia de la curvalación, pero el licenciado Elefantini te puede hablar de los griegos, de los romanos, te puede hablar del Brexit en Gran Bretaña, ¿me entiendes? El pai te puede hablar de política, Ramona Rosalia te puede contar lo que vive una señora de barrio, que el marido es vago y no trabaja y se queda todo el día en la casa. Y bueno, eso está bueno. Y el personaje nuevo de este año, el Millennial, a mí me encantó, porque yo vengo viendo un fenómeno, es que nadie quiere envejecer, nadie quiere envejecer. Entonces, no solo que la gente sale corriendo a buscar cómo hacerse la cirugía para parecer seis meses más joven, sino que además estoy viendo cada vez más frecuentemente, sobre todo en los medios de comunicación, que hay una generación que quieren ser adolescentes eternos. Entonces, bueno, un poco con el personaje me río mucho de eso, ¿no? Arroba Fran es un personaje, ¿viste? Que entra al teatro en una hoverboard, ¿viste? Las patinetas esas de dos ruedas esas. Y tiene pelo largo, rubio, y una gorrita, y abre todo así, boludo, ¿viste? Y él es re, ¿viste? Así, tecnológico, ¿viste? Y él vive con los padres. Entonces, en un momento dice, porque mi viejo me dice, búscate un trabajo. Y yo le digo, pa, no puedo trabajar, pa, no puedo, no ves que tengo problemas en la vista. Y mi viejo me dijo, ¿qué problema tenés en la vista? No me veo trabajando, boludo. Entonces, dice, pero, Fran, pensá en tu futuro. Ay, pa, me hablás como si fuera un viejo de 40. Yo no soy un viejo de 40, pa, soy un adolescente de 37, dice. Y más o menos, ¿viste? Por ahí. Vos ves, ves casos así. Yo digo, loco, qué bárbaro. Ve, qué sé yo. Y aparte ahora, Elefantini, con esto de la realidad política que estamos viviendo, loco, próximo a las elecciones, debe estar sacando temas de todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué diría? Como dijo aquel gran filósofo, filólogo, epistemos, luego radio, luego odontó, luego odontó, luego y arquero volante, cuando falta uno. Hubo pítides de la Crimea. Argentina es un país fascinante. Argentina es un país que tiene farmacias, pero no tiene remedio. Argentina es un país que tiene cuello, pero no tiene gollete. Argentina es un país que tiene papa, pero no tiene cura. Hasta la próxima página. No, te parece que más me gusta a mí. Se nota, se nota. Escuchame. Y, bueno, ¿cómo ves el show que vas a estar en Carlos Paz? ¿O qué vas a hacer ahora en el verano? Y si estás proyectando algún show para allá en el verano, que es la temporada fuerte que tienen ustedes, ¿no? Estoy en conversaciones. Gracias a Dios ha habido propuestas, ha habido... Estamos viendo. Ya estamos en época de definiciones. Normalmente esto entre julio y agosto siempre se define qué vamos a hacer en la temporada. Tengo varias ideas y varias propuestas. Gracias a Dios. Bueno, estamos en eso. Estamos analizándolo, viendo por dónde vamos a ir. Y, bueno, con ganas de hacer cosas también, ¿no? Como te decía, yo me aburro de hacer siempre lo mismo. Así que probablemente pronto estaremos con novedades haciendo radio de nuevo. Con programa propio. Y, bueno, estamos... Digo, estamos... No es que yo hable como Riquelme. ¿Viste que Riquelme dice Riquelme? Está feliz. No. Yo cuando digo estamos es porque somos un equipo que labura, ¿no? Mucho de todo esto... A ver, yo no hago nada, absolutamente nada, sin consultarlo con quien es mi productora, que aparte es mi pareja, que es Flor. Nosotros consensuamos absolutamente todo. Yo no tomo, digamos, decisiones porque su incorporación en la producción hizo que esto generara un gran crecimiento. Entonces, bueno, yo prácticamente las decisiones las tomo junto con ella. Lo consulto mucho también con Edordo Jordano, que ha sido durante muchos años mi productor. Y es un tipo que permanentemente le estoy consultando porque sabe un montón y porque muchas de las cosas que se han ido logrando, se han ido logrando también porque él brindó no solo la infraestructura, sino también las ideas y sus conocimientos, ¿no? Un tipo de familia, de realizadores. Y, bueno, muchísimos proyectos, mucho laburo, gracias a Dios, muchas presentaciones. Bueno, te queremos agradecer, Adrián, por tu tiempo, por habernos permitido venir acá a tu casa. Te felicitamos también por la paternidad, que pronto allá... Así que, están a full. Ahí están las fotos de la ecografía. O sea, sí, sí, estoy... Bueno, imagínate que mi hijo más grande cumple 17 ahora. Y, bueno, ahora estoy esperando el segundo. Me gusta que sean seguiditos, así, ¿viste? Tomaste tu tiempo. Así que, bueno, ahora, ya... Mira, a esta edad, a esta altura de la vida, volver a los pañales y todo eso. Estoy contento, estoy entusiasmado. Sé que, para mí, como si fuera el primer hizo, pues ya ni me acuerdo cómo se hacía. Pero, bueno, la verdad que estamos chochosos, estamos felices de la vida. Y, bueno, va a llegar cerca de la temporada, lo cual me va a generar una baja importante en el equipo. Flor, imagínate que Flor, vos has ido al teatro, ves que ella está en todo, está en la boletería, está en la técnica, está controlando todo, porque hace la producción ejecutiva. Así que, bueno, no sé cómo va a ser ahora con un crío en brazos. Seguramente vamos a tener que bajar un par de cambios. Pero, bueno, todo es por algo y la verdad que soy un agradecido a Dios de que la vida me haya regalado este bebé que viene en camino. La verdad que estoy re feliz. ¿Ya saben cómo se va a llamar? Sí, sí, se va a llamar Joan. Joan, como Joan Manuel Serrat, así. El problema es el apellido. El problema es el apellido. Joan Gómez. Claro, el apellido Gómez te caga cualquier nombre. Vos podés poner un nombre... Salvo, Juan. Joan, vos buscate un nombre lindo y ponele el apellido Gómez y lo hiciste mierda. Pero bueno, no importa. Es como porque me decía Flor, che, pero y no sé, va a pegar con... No es un juego de cortinas, no tiene que pegar. ¿En serio? Ya viene. ¿En serio es como Juan Gómez, pero en una versión un poco más europea? Sí, qué sé yo, a mí me gustan mucho los nombres españoles. Y bueno, Joan es un nombre catalán. Y bueno, me gusta, me gusta mucho. En realidad es Joan, Joan. Pero, este, digo, después, ¿qué me importa cómo quedes? Es el nombre que nos gusta. Después capaz que el pendejo me putee. Cuando sea grande, dices, ¿cómo me va a poner Joan? Bueno, me hubiera puesto Carlitos, ¿viste? ¿Qué es eso? Pero bueno, ¿viste? Esas cosas, yo no sé si a vos te gusta el nombre que te pusieron. Pero todo... Siempre... ¿Vos tenés dos nombres o uno? Uno. Uno solo. Claro. Viste que cuando hay la mayoría, los de mi generación, te ponían dos nombres. Te ponían dos nombres. Y siempre hay un nombre de los dos que lo odias. ¿Viste? Yo una vez hice un programa de radio y le preguntaba a la gente cuál de los nombres que tiene es el nombre que odia. No sabés la cantidad de gente que participó ese día. Todos tenemos un nombre que no nos gusta. De hecho, yo no uso mi primer nombre. Adrián es mi segundo nombre. No lo digamos. Y no me preguntes, porque no te voy a decir que me llamo Roberto. Bueno, te queremos agradecer, Adrián, entonces, por tu tiempo y esperemos que sea con mucha suerte para este verano. Dale, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre. Siempre hemos tenido un espacio en tu programa. Así que, no de ahora, sino de hace mucho. Incluso antes que arrancáramos en Carlos Paz, en el Sorba y todo. Así que, bueno, les mando un saludo a toda la gente. Y los que me quieran seguir por las redes, estoy en Instagram. Es arroba Adrián Gómez Humor. En Facebook, la fanpage es Adrián Gómez Humor. Y en Twitter es Adrián Gómez Humor, pero sin H. Porque no me alcanzaban los caracteres. Así que, lo saqué el H. Suena igual. Sí, lo mismo es. Bueno, muchas gracias. Nosotros acá nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos volvemos a ver el próximo viernes, 19 horas, por Canal C. Una entrevista muy linda acá con Adrián Gómez. Muchas gracias. Gracias.